En este video voy a instalar Linux Fedora Server Blue en VirtualBox. Empiezo creando la máquina virtual. Le asigno 2 GB de memoria RAM de los 8 que tengo disponibles, aunque lo normal es asignar unos 4 GB por lo menos. Configuro un disco duro BDI. Aquí es importante dejar el disco duro de tamaño fijo, pues Fedora Server Blue utiliza el sistema de archivos VTRFS o VTRFS. Y si yo configuro un disco duro reservado dinámicamente, no funciona o a veces se bloquea a media instalación. Hago una configuración adicional quitando el disquete. También asigno 2 procesadores de los 4 procesadores que tiene este computador. Y en la memoria de video dejo lo máximo 128 MB. Ahora sí, corro la máquina virtual seleccionando la imagen de Fedora Server Blue, la imagen ISO que ya descargué previamente. Silver Blue se basa en la versión Workstation. El instalador detecta el idioma, que es español en mi caso, y la ubicación, yo estoy en Colombia. Para el particionado del disco, se recomienda dejar la configuración en forma automática, pues el sistema de archivos y la distribución de las carpetas de Fedora Server Blue es diferente a un sistema Linux convencional. Clic en empezar la instalación, que en una máquina virtual toma unos 20 minutos. Terminada la instalación, reinicio, y en este menú de bienvenida se configura el nombre de usuario y la contraseña. Sigue un pequeño tour con las características del entorno de escritorio Genome 40. Y aquí está Fedora Linux Silver Blue en su versión 34. Con el entorno de escritorio Genome 40.